Gracias por estar aquí esta noche y aquí vamos. Les pido, ante todo, un aplauso para Ezequiel, por favor, que está operando el sonido. Y a todos los chicos de Que Nunca Nos Falte También, a Los Mozos, a Coty. Gracias. Vamos. Usted es el culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclava de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza. Compréndale una vez que usted me desespera. Me mata, me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarlo a usted. su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón Y soy el aunque no quiera, esclava de sus ojos, juguete de su amor No jueguen con mis penas y con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza Comprenda de una vez Que usted me desespera Me mata, me enloquece Ya está la vida diera Por vencer el miedo De besarlo a usted Usted me desespera Me mata, me enloquece Ya está la vida diera Por vencer el miedo De besarlo A usted Muchas gracias Muy amable Bienvenida Lilian Una amiga Hola chicos ¿Cómo están? Gracias por venir Bienvenidos Bienvenidos El talismán de tu piel me ha dicho Que soy la reina de tus caprichos Yo soy el as de los corazones Que se pasean en tus tentaciones El talismán de tu piel me cuenta Que tu destino caerá a mi puerta Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dure La eternidad tenga seguro Tú y yo el destino y el corazón Seremos uno Dice Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces No dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver que dices tú El talismán de tu piel me chiva Ya no descansa de esquina a esquina Por cada calle que hay en tus sueños Yo soy el mar de todos tus puertos El talismán de tu piel me cuenta Que tu destino caerá a mi puerta Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad tenga seguro Tú y yo el destino y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver que dices tú Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver que dices tú Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados Tú y yo el destino y el corazón Seremos uno ¡Muchas gracias! Vamos a cambiar de ritmo Y ya que vino Lilian Que le gusta un poco a esto De música disco Un poquito de Donna Summer ¡Oh! ¡Eso! Para Carlos también Come on Let's dance Let's dance Let's dance For all love Cause this is my last chance Of romance Tonight Oh, I need you By me Beside me To guide me To hold me Just call me Cause when I'm there Let's dance Let's dance Let's dance Let's dance Let's dance Oh, let's dance Let's dance Tonight Let's dance Let's dance For all love Yes, this is my last chance For all love For all love Oh, I need you By me Beside me To guide me To hold me Just call me Cause when I'm there Let's dance Let's dance Come on, let's dance Let's dance Come on So let's dance So let's dance Let's dance Tonight Parece de la mujer maravilla Okay Loose de la mujer ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a agregarla para cierre ¡Gracias! 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 Y vamos con el tema que le gusta a Dalmacia ¡Ahí va! ¡Vamos para que mueva ese cuerpito! ¡Gracias! No hay que llorar En la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Es más bello vivir cantando ¡Ahí va! No hay que llorar En la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Gracias! Vamos, Dalmi, dice la gente, vamos Y dice Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Algo el tiempo en la cara Todo pasa No hay que llorar Que la vida es carnaval Y es más bello vivir cantando No hay que llorar Que la vida es carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar Que la vida es carnaval Es más bello vivir cantando No hay que llorar Para vivir sin vivir cantando ¿Para vivir cantando? ¡Ay sí señores! No hay que llorar Todo queremos cantar Que llorar Todo queremos bailar Carnaval Ay, ay, ay... Si la gente lo pide, vamos. Cornaval, es para reír. Hacar gozar. Cornaval. Fíjate que quieren ciego. Ay, que va a hacer volar en un momento Para aquellos que son los pequeños Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos contagian Para aquellos que no maltratan Para aquellos que usan las armas Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos con mala onda Qué bueno está Es para reír, para gozar Para vivir, qué bueno va Que no se enrique, vamos, vamos, vamos Vamos, se termina, eh Quiero una pirueta final Para el final quiero algo Vamos, Dalma Lucita en el final Ahí viene, se termina Ahí viene, se termina ¡Vamos! Gracias, bailarines Espectacular Y vamos a cerrar así entonces Bueno chicos, ha sido un placer esta noche Muchas gracias por haber venido Vamos a cerrar con una canción Que le gusta mucho a mi amiga Lilian No, por favor Así que vamos a ir bajando el ritmo Y con esta canción Nos despedimos Agradeciéndoles mucho Por haber venido Invitándonos al próximo viagno Si Dios quiere A partir de las 23.30 horas Gracias Esa, la otra Pero tendrías que bailar lento este Ahí va Vamos, esa pared Un aplauso para esa pared romántica La señora es la madre Del pequeño Adrián Suárez Así que le pido un aplauso, por favor And when two lovers This team say I love you On that you can rely No matter what the future brings As time goes by More like little ourselves Never after date Hearts full of passion Jealousy and hate Woman needs men A men must have this mate that no one can deny Still the same story, a fight for love and glory A kiss of doom or dying The world will always welcome lovers at once when time goes by A kiss of doom or dying Still the same old story, a fight for love and glory A kiss of doom or dying The world will always welcome lovers at once when time goes by A kiss of doom or dying A kiss of doom or dying A kiss of doom or dying Bravo Muchas gracias, gracias A ustedes, gracias a vos Y tenemos un llamado, tenemos un pedido Para quien, para curar Un poquito menos de pista, por favor Gracias Y cerramos oficialmente ahora Vamos She may be the face I can't forget A trace of pleasure or regret Maybe my treasure or the price I have to pay She may be the sun the summer seas Maybe the tail and the autumn frames Be a hundred different things Within the measure of the day She may be the beauty or the beast Maybe the famine or the feast May turn each day into a heaven or a hell She may be the mirror of my dream As mine reflected in a stream She may not be what she may see Inside my shell Inside the temple At all at once Also No Thick Sir The ¡Gracias! 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 ¡Gracias!